Y vamos a recuperar a nuestra comentarista Esperanza Aguirre, después de las vacaciones. Esperanza Aguirre, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. Y vamos a hablar de la independencia de los diputados británicos y enseguida descubrir a nuestros oyentes el porqué. Así es. El jueves pasado, los diputados británicos en la Cámara de los Comunes se manifestaron por 285 votos a 272 en contra de una propuesta que les hizo el primer ministro Cameron para que avalaran una intervención militar en Siria como respuesta al uso de armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Assad. Yo no entro en el fondo de la cuestión, es decir, no entro a opinar si los países occidentales deben o no intervenir en esa guerra civil en la que no es fácil saber quién tiene más razón y cuál es la opción más compatible con los valores occidentales. Yo me quedo con el ejemplo de los diputados británicos que una vez más y como hacen siempre votaron sin atenerse a la férrea disciplina de partido que atenaza a los diputados españoles. Y los británicos votan así no porque sean independientes, todo lo contrario, votan porque son dependientes, pero dependientes de sus electores, dependen de los ciudadanos de su circunscripción que son los que los han elegido para que les representen y para que defiendan sus intereses y sus opiniones en la Cámara de los Comunes. Dependen de esos ciudadanos junto a los que viven, a los que conocen y con los que hablan y a los que les tienen que dar cuenta de lo que votan en los comunes. Y ya digo, sin entrar en el fondo de la cuestión, pero me produce sana envidia que los diputados británicos puedan ser así de independientes. ¿Cómo me gustaría que en España cambiáramos la ley electoral para acercar de verdad a políticos y ciudadanos y para limitar el poder omnímodo de las cúpulas de los partidos? Pues yo también tengo mucha media. Esperanza Aguirre, gracias, buenos días. Gracias, Ernesto, buenos días.